Está en desarrollo la primera sesión ordinaria de este año 2023, con un plan legislativo bastante claro. Se esperan declaraciones de su presidente, exactamente Jorge Rodríguez, luego de hecho. Vamos a ver. Así es, Barry. Nosotros establecemos nuevamente contacto desde el Palacio Federal Legislativo. Y es que acaba de culminar la reunión de la comisión consultiva que congrega a los integrantes de la Junta Directiva y también a los presidentes, presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional de inmediato. Vamos a escuchar las declaraciones del primer vicepresidente del Parlamento venezolano, doctor, el diputado Pedro Infante, quien nos va a dar los resultados, las conclusiones del debate parlamentario en esta reunión de la comisión consultiva. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Queremos enviarle acá, desde el Palacio Federal Legislativo, sede de nuestro poder legislativo, en nombre de nuestra Junta Directiva, el presidente de nuestra Asamblea, doctor Jorge Rodríguez Gómez, y todos los diputados y diputadas que formamos parte de este Parlamento, en especial de la comisión consultiva, que se reunió el día de hoy por mandato de nuestra Constitución, del Reglamento Interior y de Debates, que rige el funcionamiento de nuestra Asamblea Nacional, como parte del procedimiento de inicio del año legislativo 2023-2024. Trabajamos distintos puntos del orden del día, donde en primer lugar revisamos cómo viene el desarrollo de todo el trabajo legislativo de nuestra Asamblea Nacional, lo que fue el año 2021-2025, entre los dos años se suman 59 leyes aprobadas en total, como parte del esfuerzo de la recuperación del trabajo, de la dinámica del poder legislativo. Pero además, revisamos en el marco del funcionamiento de nuestra Asamblea Nacional, una tarea clave, que nos orientaba el presidente de la Asamblea Nacional, y que además todos los diputados y diputadas que formamos parte de este Consejo, de esta comisión consultiva, el día de hoy apoyamos con toda la fuerza, que es ordenar, trabajar una agenda intensiva de calle, de nuestra Asamblea Nacional, del despliegue en el territorio. Fue uno de los primeros puntos, una de las primeras reflexiones tocadas el día de hoy, donde además el presidente de la Asamblea precisaba y definía una comisión de trabajo para organizar el método, para la consulta pública de nuestras leyes, para la difusión de todas las leyes que han sido aprobadas en la Asamblea Nacional, que incorpore además elementos tecnológicos, de las redes sociales, de correos electrónicos, todos los mecanismos posibles para consultar y escuchar a todo nuestro pueblo. Que vaya de manera bidireccional, las propuestas e iniciativas legislativas que se aprueban acá en primera discusión lleguen a todos los rincones del país, a todos los movimientos sociales, a todos los estados, municipios, parroquias, a cada comunidad, a cada una de las personas que son directamente tocadas por estos instrumentos legislativos, pero que también podamos retroalimentarnos, escuchar de nuestro pueblo, de los activistas de los distintos movimientos sociales, de las distintas comunidades, de los distintos sectores sociales, sobre sus ideas y aportes que tienen en cada una de las leyes que aquí se aprueban. Así que la primera tarea, la primera reflexión fue agenda de calle. Esta Asamblea Nacional, el 2023, tendrá sin lugar a duda, como tarea central, irnos a todas las comunidades, barrios, parroquias, estados y municipios del país para el debate legislativo con nuestro pueblo y a poner el oído para escuchar cada vez más a nuestro pueblo. En segundo lugar, revisamos la composición de todas las comisiones permanentes. Y se ratificaron en la presidencia de las comisiones permanentes a 14 compañeros y compañeras que presiden cada una de estas comisiones. Quiero anunciar, ya es público por las redes sociales, pero queremos anunciar que en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral se incorpora al frente de esta presidencia el diputado Rodolfo Crespo como presidente de esta comisión, la cual lleve yo adelante hasta el año 2022 y asume la tarea del compañero y sube a la primera vicepresidencia de la Comisión Permanente del Desarrollo para las Comunas el diputado Carlos Mogollón. El resto de las comisiones fueron ratificadas. Falta la Comisión Permanente de Política Interior donde el compañero Julio García asume la primera vicepresidencia de esta comisión y la diputada María Gabriela Vega asume la segunda vicepresidencia. Después estuvimos revisando el balance del trabajo de los grupos de amistad interparlamentaria. El grupo de amistad, los grupos de amistad que se vienen conformando en estos dos años de trabajo, queremos informar que se han designado con presidentes y vicepresidentes o presidentas y vicepresidentas 53 grupos de amistad, de los cuales ya se han instalado formalmente 24 y en las próximas semanas estaremos instalando los otros 29 grupos de amistad que faltan por instalarse en relación directa con parlamentarios y parlamentarias del mundo. Es la diplomacia parlamentaria de paz, acompañando por supuesto a nuestro presidente Nicolás Maduro que dirige la política exterior de la patria y normalizando, encontrando a Venezuela de nuevo con el mundo y pudiendo llevar al mundo la verdad de Venezuela. Y después revisamos la agenda legislativa, el programa legislativo que se propone para el año o para este ciclo 2023-2024. Estuvimos revisando y organizando una propuesta hecha por el presidente de nuestra Asamblea Nacional por bloque, la agenda legislativa. El primer bloque que se refiere a las leyes económicas, el bloque número uno. Hay un grupo de leyes, entre ellas quiero destacar la ley de contrataciones públicas, la ley de comercio digital, la ley orgánica de coordinación y armonización tributaria, que se sigue debatiendo, que se sigue construyendo en coordinación con los estados y con los municipios. Se incorpora en este bloque de leyes económicas la ley orgánica del sistema económico comunal, que es una reforma a esta ley, que forma parte de las leyes del poder popular, pero nosotros creemos profundamente en la economía comunal y por eso creemos que además otra de las palancas fundamentales para la recuperación económica y se incorpora entonces en el bloque de las leyes sobre economía, la ley orgánica, la reforma a la ley orgánica del sistema económico comunal. Hay otro grupo de leyes también, como la ley de protección al Jave Cocuy, que también se está trabajando en la Asamblea Nacional. Un segundo bloque de leyes, que son las leyes que tienen que ver con servicios públicos y derechos a la ciudad. Fue una propuesta que nos hacía el diputado William Hill. Aquí se incorpora en primer lugar la ley de reforma de la gestión integral de la basura, un tema central para nuestro pueblo. Siempre cuando estamos en los estados, en los municipios, en los barrios, es un tema a trabajar con nuestro pueblo. Esta ley se propone en este segundo bloque de leyes, después tenemos la ley orgánica de aguas y se incorpora una propuesta de ley que ayer en aquella reunión que tuvimos de notificación al Poder Ejecutivo, el Ministro de Interior Justicipal, Almirante Remigio Ceballos, nos proponía una ley sobre la convivencia y paz ciudadana. Tres leyes en este segundo bloque que tiene que ver con servicios públicos y derechos a la ciudad. Un tercer bloque, las leyes del Poder Popular. El año 2023, sin lugar a duda, estará marcado por el debate con nuestro Poder Popular, con las organizaciones sociales, con los consejos comunales, con las comunas. Se ha trabajado en el último trimestre, en los últimos dos meses del año 2022, la reforma de cuatro leyes fundamentales del Poder Popular. La primera de ellas, la reforma a la ley orgánica de comunas. La segunda de ellas, la reforma a la ley orgánica del Poder Popular. La tercera, la ley orgánica, la reforma a la ley orgánica de los consejos comunales. Y la cuarta, la reforma a la ley orgánica de la Contraloría Social. Cuatro leyes que está prendido el debate en todos los estados, en todos los municipios, en todas las comunas. El Poder Popular activo, apropiado de este debate, empoderado sobre el debate de más democracia directa, más democracia popular y bolivariana en nuestra patria. El cuarto bloque de leyes tiene que ver con las leyes del desarrollo humano, desarrollo social. E incorporamos, por propuesta del diputado Ricardo Molina, el tema ambiental. Desarrollo social, humano y ambiental. Aquí hay un grupo de leyes que tienen que ver con las leyes especiales que desarrollan la ley orgánica de los trabajadores, que el primero de mayo de este año dos mil veintidós el presidente nos propuso en aquella extraordinaria movilización de los trabajadores y trabajadoras y hemos venido trabajando desde la Asamblea Nacional, entre ellas la ley especial de trabajadores con discapacidad y la ley especial de trabajadores agrícolas. También está la ley de atención integral a las personas que están en el espectro autista, una ley muy sentida, una ley que va a una gran jornada de debate público, que vamos a incorporar a todas las personas, madres, padres, hermanos, familiares, que tengan algún compañero, compañera, niño, niña, que se encuentre en el espectro autista y queremos trabajar, bueno, para generar cada vez más y mejores condiciones para la atención de las personas que se encuentren en el espectro autista, la ley de igualdad de las mujeres, la ley de participación estudiantil, entre otras leyes que procuran por supuesto el desarrollo humano social integral y la recuperación del estado de bienestar social de nuestro pueblo. Otro bloque de leyes es las leyes que se vinculan pues a la revolución judicial. Hemos tenido importantes avances el año dos mil veintiuno, el año dos mil veintidós, y continuaremos en el esfuerzo, en el trabajo de lo que tiene que ver con la revolución judicial. Aquí está el diputado Pedro Carreño que preside la Comisión de Política Interior que ha tenido tareas importantes en esta dinámica y tenemos entre las leyes pendientes a trabajar, la ley orgánica del sistema de justicia, la ley de inspectoría de tribunales, la ley de escuela nacional de la magistratura, la ley de carrera judicial, la ley de la verdad y memoria histórica de los derechos humanos en Venezuela, que es otra de las leyes que estamos trabajando en el marco de la revolución judicial. Son cinco bloques de leyes que hemos estado trabajando, un total de veintidós leyes. También escuchamos de las comisiones permanentes, sus presidentes, su vicepresidente hicieron un grupo de propuestas. La constitución y el reglamento interior del debate establece, se aprueba en comisión consultiva un programa legislativo que se presentará el próximo jueves en plenaria para que sea aprobado por todos nuestros diputados y diputadas, pero eso no excluye las otras iniciativas legislativas que tengamos tanto en el parlamento, en las comisiones permanentes, los diputados o diputadas, o también el poder popular o incluso el poder ejecutivo. Así lo establece el artículo 204 de nuestra constitución nacional. Ahí tenemos un grupo de leyes que fueron mencionadas, las tenemos en lista. Estas leyes, por supuesto, serán debatidas y revisadas con el poder ejecutivo a través de la vicepresidencia ejecutiva, como es mandato también de nuestra constitución, para seguir avanzando en toda la dinámica de la agenda legislativa. Pero quiero significar, como centro del esfuerzo del parlamento nacional, de esta asamblea nacional, es que nos vamos a la calle, vamos al encuentro con nuestro pueblo, a la consulta pública con todos los actores del pueblo, de todas las comunidades, con las mujeres, los hombres, los jóvenes, los estudiantes, con cada uno de los que son afectados directamente por los distintos temas y que estas leyes deben servir para resolver problemas. Nos ha dicho el presidente Nicolás Maduro ayer en ese encuentro, estas leyes tienen que conectar con los problemas y necesidades de nuestro pueblo y así hemos diseñado esta agenda legislativa, este programa legislativo 2023-2024. Así es que esta comisión consultiva ha cumplido con esta primera jornada de trabajo para arrancar pues con fuerza, con intensidad, este año legislativo. Buenas tardes, Lisset Cabrera, venezolana de Televisión. Primer vicepresidente, en estas jornadas de parlamentarismo social de calle que ustedes se plantean realizar durante el año 2023, además de el trabajo de consulta pública, de los nuevos instrumentos legales que van a desarrollar durante este año, se tiene pautado incorporar también el plata de divulgación. Hablaba el presidente Jorge Rodríguez sobre el impacto de las leyes que ya han sido sancionadas. ¿Hay algún tipo de divulgación para que los ciudadanos y ciudadanas puedan saber cómo estas leyes, estas 59 leyes que ya trabajó la Asamblea Nacional, impactan para hacer mejor su vida cotidiana? Correcto. Importante la pregunta. Hoy designó el compañero Jorge Rodríguez, presidente de nuestra Asamblea Nacional, una comisión, una comisión de trabajo para revolucionar el método de consulta de nuestras leyes y de divulgación de nuestras leyes. Ahí designaba el compañero Jorge Rodríguez, en este caso, a mi persona, primer vicepresidente de la Asamblea para coordinar esta comisión de trabajo. También la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la diputada América Pérez. Se incorpora nuestra secretaria Rosalba Gil en esta comisión, el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior y además Bloque de la Patria. Se incorpora también el diputado Alfonso Campos, quien es el jefe de la fracción de la oposición en la Asamblea. Se incorpora también en esta comisión e incorporamos al diputado Rodolfo Crespo, con la intención de trabajar en primer lugar todo un método masivo que incorpore tecnología para la consulta de todas las leyes que se debatan en la Asamblea Nacional. En segundo lugar, la divulgación, que se conozcan nuestras leyes, que la discutamos y la podamos llevar a todos los rincones y a todos los sectores sociales que son beneficiados directamente por cada una de estas leyes. Pero también se conversó y lo establecimos por una recomendación que nos hacía ayer el presidente Nicolás Maduro Moro, que además decía el presidente Nicolás que era una orientación permanente del comandante Chávez, que es el plan de los primeros 100 días de implementación de las leyes. Todas nuestras leyes aprobadas, sancionadas, que van al Ejecutivo, deben ser presentadas. Así se nos orientó y así lo vamos a trabajar, con un plan de los primeros 100 días de aplicación, de implementación de cada una de estas leyes que son trabajadas en la Asamblea Nacional. Es nuestra meta y nos hemos enfocado con muchísima fuerza. Ya mañana tenemos la primera reunión de este equipo coordinador para revolucionar el método de trabajo de nuestra Asamblea y el relacionamiento con nuestro pueblo, con las bases sociales, con las comunidades, con todos los sectores, para que cumplamos ese mandato de parlamentarismo social de calle, de hacer leyes con nuestro pueblo y que esas leyes tengan pertinencia con las necesidades, aspiraciones, intereses de nuestro pueblo. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quisiera saber si la Comisión Consultiva habló acerca de la reactivación de la Comisión Especial para Investigar los Delitos por Robo a la Nación, que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció, si se habló algo de esto. Y por otro lugar, quería también saber cuál es el panorama de la Asamblea Nacional para este 2023 con respecto a la diplomacia parlamentaria de paz y la importancia que ha tenido los acercamientos en el año 2022 de esta Asamblea Nacional con países que reconocían a Juan Guaidó y ahora, pues, están en permanente comunicación con el Parlamento venezolano. Gracias. Mira, de las comisiones especiales, revisábamos. Hay varias comisiones especiales que tienen prórroga. aprobadas por nuestra plenaria de la Asamblea Nacional y siguen trabajando. Una de ellas, lo que tiene que ver con los crímenes de robo de activos a la Nación. Pero también conversamos de la Comisión Especial que atiende los crímenes contra migrantes venezolanos. Y así es la revisión, balance de todas las comisiones especiales que hemos activado desde la Asamblea Nacional. Panorama 2023. Diplomacia de paz. Te conversaba ahorita de lo que tiene que ver con los grupos de amistad. Es una de las acciones. Pero también revisamos un pequeño balance de la Comisión de Política Exterior de nuestra Asamblea Nacional. ¿Cuántos espacios se han activado? ¿Cuántos espacios logramos activar en, en, digamos, los espacios parlamentarios mundiales? Parla Sur. Parlatino. Nos decía el diputado Timoteo Zambrano, por ejemplo, que ya estamos en proceso de aprobación y de ratificación de la propuesta de Venezuela de su embajadora en España. Por ejemplo. Eso sigue avanzando. Venezuela sigue caminando en función del encuentro con el mundo. Siempre ha sido así. Ahora le corresponde al presidente Nicolás Maduro la política exterior. La Asamblea hará lo que está en sus competencias, de acuerdo a la Constitución, para acompañar, por supuesto, la política exterior, los lineamientos que establezca nuestro gobierno nacional. Y bueno, seguiremos fortaleciendo la relación desde los grupos de amistad interparlamentarios con todos los países que podamos. Así lo, 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 lo declaramos y además la semana que viene tendremos una jornada de trabajo con los 53 grupos de amistad que ya se han ido creando desde la Asamblea Nacional para seguir fortaleciendo y la propuesta de nuevos grupos de amistad que se van a generar en el seno de nuestra Asamblea. Bien, eran las declaraciones del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, quien daba declaraciones en torno a las conclusiones luego de la reunión de la Comisión Consultiva. 14 presidentes de comisiones permanentes han sido ratificados durante esta reunión de la Comisión Consultiva y fue nombrado el diputado Rodolfo Crespo como presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, quien sustituye al diputado Pedro Infante en la presidencia de esta comisión permanente. Además hablaron de la evaluación y el trabajo que han realizado los grupos parlamentarios de amistad, 53 que han sido juramentados por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y 24 que ya están en pleno desarrollo, que ya han realizado sus respectivas instalaciones. También ratificaba que el principal desafío durante este año 2023 de la Asamblea Nacional es por supuesto irse a la calle, realizar un despliegue, estar en cercanía con el pueblo venezolano y comenzar a crear instrumentos legales que sean cercanos, sean cónsonos con las necesidades, con las expectativas que tiene el pueblo de Venezuela en torno al trabajo parlamentario que se realiza acá en el Palacio Federal Legislativo 22. Leyes están incorporadas en esta agenda legislativa, pero podrían incluirse iniciativas que vengan del poder popular, de las diferentes instituciones del Estado que tengan pertinencia y que se haga conforme a lo que establecen las leyes de la República. Esta es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora, luego de que termina esta reunión de la comisión consultiva y nosotros por supuesto con estos comentarios que hacemos vamos a retornar con ustedes compañeros a los estudios de Venezuela en la televisión.